Buenos días, que algunos de vosotros estáis viviendo solos. Si tenéis alguna duda o pregunta o necesitáis cualquier tipo de ayuda, no os preocupéis. Hay un teléfono al que podéis llamar y consultar lo que sea. Están todos los centros cerrados. Entonces puede llamarnos a nuestro teléfono 925 26 26 y le daremos instrucciones y el teléfono de la oficina técnica del mayor para que puedan gestionarle bien la ayuda de esa comida a domicilio o bien la compra de alimentos, lo que usted desea. No debe salir de casa. Las personas mayores son más vulnerables. Entonces si no tiene un vecino conocido que pueda comprarle las medicinas, llame a nuestro teléfono de atención a personas mayores y nosotros haremos la gestión necesaria para que puedan llevarle las medicinas a su domicilio. Es cierto que en estos momentos que tenemos a nuestros seres queridos lejos podemos acercarlos, podemos mantener el contacto con ellos a través del teléfono o descubrir nuevas formas de comunicar con ellos con una videollamada, prendiendo WhatsApp, por ejemplo. Si no, siempre pueden llamar al teléfono de mayores, 925 26 26. Siempre habrá una persona para escucharles.